Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a guerreros Pueblos que por donde voy, que encuentro amigos sinceros Porque en Zalapa y Chaucingo, también en Paso Morelos Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Una vez pasé por Taxco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en Buenavista de Huellas Ya me pasé por Guizuco, Pololcingo y Tlaxmalá Bonito este Pecuacuilco, Tuxpar y Mayanalán Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar Y nos vamos hasta la tierra caliente y así señor Y esto va para mi gente de Teucisapan y a mi alto guerrero Allá en la unión americana Desde Lolo y Bani Arcelia, yo guardo grato recuerdo Cuando pasé a Tlapeguala, ahí me compré buen sombrero Coyuca y Paso de Arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Ay, en placeres del oro, nos conocimos bailando Me dijo que ya nació en Ciudad Alta, míralo Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Que te he estado querido Tierra donde yo me crié Zapatellele, compa, jefe y Paño Morales Y esto va hasta la presa, compa, ale Y ahí le va Juvenal Torres Y toda la familia Morales Ramírez Amiga 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 Gracias.